Estaban animosos y animosos, al igual que todos sus compañeros en el país, lo cual se exacerbó más cuando el 4 de junio la Contraloría General de la República ratificó que las unidades de ginecología, obstetricia y neonatología no eran exclusivas de matronas y matrones, dejando sin efecto la Norma 21. Bueno, nuestra movilización comenzó hace ya varias semanas, ¿no es cierto?, tratando de motivar a la comunidad y de que ellos supieran nuestra condición y esta movilización de hoy empezó a las 8 de la mañana, termina a las 2 de la tarde y es una movilización de advertencia al gobierno. Se trata de la Norma General Administrativa NGA número 21, que ya no existiría y que abrirá las puertas para que otros profesionales de la salud puedan atender tareas que hasta ahora y desde hace ya 108 años aproximadamente, tenían como exclusivas trabajadoras y trabajadores a los matrones de ese entonces. Bueno, nosotros en este rato estamos abogando porque no se haga efectiva la derogación de la Norma 21 que nos protege, ¿no es cierto?, en nuestra función. Y a nivel nacional, la Contraloría General de la República nos deja en stand-by, esperando. ¿Esta Norma 21 en qué consigue? Bueno, la Norma 21 es una norma que viene a ratificar el Código Sanitario en el artículo 117, ¿no es cierto?, donde nos deja a nosotras capacitadas para atender a la mujer y a su recién nacido durante toda la etapa de su vida. Una advertencia al gobierno, entendiendo que es un número importante de trabajadores que podrían en algún momento quedarse sin trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!